José Román González tuvo la responsabilidad de ser jefe de entrenadores de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica en el Mundial de la Especialidad, que tuvo como sede Corea. Al respecto, González Aburto señaló. Fui como jefe de entrenadores, como entrenador en jefe de la Selección Nacional que representó a México en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica. Y bueno, fueron aproximadamente 10 días de competencia. Se dividió en dos partes, uno que fue con juveniles y el otro que fue con adultos. Y bueno, fue una experiencia bastante enriquecedora, con bastante aprendizaje. En lo deportivo no nos fue como esperábamos. Sin embargo, no creo que hayan sido negativos los resultados. Es un deporte que ha cambiado bastante y creo que pagamos el precio un poco de no haber salido el año pasado a algún internacional. Sin embargo, creo que dejamos una buena impresión y creo que se hizo un buen trabajo. Para los universitarios está en puerta el Campeonato Nacional del 13 al 19 de julio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Con información de Magno López, Más Deportes. Gracias. 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 Gracias.